La Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología ha hecho un llamado a la ciudadanía para no bajar la guardia en cuanto a sus tratamientos en lo que tiene que ver con la glándula de la tiroides, porque ciertamente hay un 23% de la población afectado con consecuencias quizás devastadoras por la pandemia, ¿verdad, doctor? Ese fue básicamente el mensaje, que durante la pandemia quizás muchas personas no se acercaron. Bueno, disculpen, se encuentra conmigo el doctor Rodríguez Mateo, quien es el presidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología, que auspició este foro conjuntamente con la organización ADVI y obviamente prensa del área de la salud. Doctor, ¿por qué era importante hacer esto ahora? Es importante, en marzo, todos los años, se trata de hacer, obviamente todo el año, pero se trata de enfatizar en marzo el cuidado de las condiciones de tiroides. O sea, que marzo es oficialmente el mes para generar prevención y conciencia. De hecho, el subsecretario de Salud ha entregado la proclama a mi persona sobre que se declara marzo como mes de consentizar a la población de condiciones de tiroides, ya sea cualquier condición, ya sea por deficiencia de la hormona, aumento de la hormona, nódulos de tiroides, cáncer de tiroides, bocio, tiroides en el embarazo, todas las condiciones que tienen que ver con tiroides. Y enfatizando lo que tú acabas de decir, durante la pandemia, ese es el tema de este año, hubo muchos pacientes que abandonaron el tratamiento. No lo abandonaron por completo, pero el seguimiento médico no fue adecuado, la evaluación clínica, la evaluación en laboratorio, los ajustes de medicamentos, el suplido de medicamentos, y eso pues ahora se han visto unas consecuencias. Ah, pues esa es mi próxima pregunta, porque ¿qué puede estar pasando con ese paciente si no siguió ese procedimiento? Pues complicaciones de los problemas que tenga de tiroides. Por ejemplo, si el paciente es hipotiroide, o no se trató bien su tiroides, o no se monitoreó, y tiene un suplemento que esté excesivo o esté deficiente, pues dependiendo de cuán sea el problema, pues va a desarrollar unos síntomas, ya sea de tiroides excesivas o de tiroides deficientes. ¿Puede ser fatal, doctor? Bueno, si no se atiende a tiempo y se sigue con ese problema de descontrol, sí. Obviamente, pero por eso es consentizar a la comunidad de que hay que evaluarse, de que tienes que seguirte con tu médico, de que tienes que ajustar esas dosis si es necesario. Si el paciente está controlado, lo podemos seguir cada seis meses, pero si el paciente tiene un descontrol, tenemos que evaluarlo más seguido. En ese sentido, ¿los endocrinólogos han estado haciendo uso de la telemedicina? Bueno, es una alternativa, ¿verdad? Muchos de nosotros, y me incluyo, hicimos las evaluaciones presenciales con todas las precauciones en la oficina, pero se tiene también la alternativa de telemedicina para el paciente, ¿verdad? Que así lo requiera. Hay pacientes que no se pueden evaluar por telemedicina, y hay pacientes que sí se pueden evaluar por telemedicina, dependiendo de cuán descontrolado esté o cuáles son las condiciones asociadas de ese paciente. Pues sé que ustedes también tienen un gran interés en educar también a los médicos primarios, que usualmente son los que quizás pudieran referir o hacer los primeros análisis, conducentes quizás a una sospecha, ¿verdad? Porque no hay un diagnóstico como tal a nivel primario. Bueno, siempre puede haber el diagnóstico, ¿verdad? Siempre el SPED, la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, tiene esa misión de educar tanto a los colegas primarios como de otras especialidades, y manteniendo la educación a nosotros como especialistas, que tenemos que seguirnos educando para esas condiciones de tiroides. Cuando tú hablas de los otros médicos, ¿verdad?, que no son endocrinólogos, la mayoría de los pacientes de tiroides, de haberlos médicos primarios, y nosotros queremos enfatizar que tengan el conocimiento para un diagnóstico temprano, certero, un tratamiento adecuado, donde puedan ajustar las dosis en caso de que ese paciente no pueda obtener un referido temprano con el endocrinólogo. Y también conocer qué paciente en realidad necesita la evaluación más rápida por un endocrinólogo. ¿Doctor, se puede curar ese mal comportamiento de esa glándula? Bueno, depende de la condición. Las condiciones de tiroides usualmente son crónicas, de por vida. Por ejemplo, el hipotiroidismo, que es la causa más común, es una condición autoinmune, donde producimos anticuerpos en contra de la tiroides, y hay una deficiencia en la hormona, pues crónica. Y el paciente va a padecerle eso de por vida, obviamente con los ajustes que te necesite de reemplazo de hormona. Hay condiciones de hipertiroidismo, como es la condición de Grace, que son otros anticuerpos que estimulan la tiroides, el tiroides o la glándula tiroides, ¿verdad? Y cuando la estimulan es también autoinmune y podemos dar unos tratamientos que a la larga el paciente puede caer en lo que llaman una remisión. Y puede estar estable sin tratamiento, pero hay que velarlo, porque hay pacientes de esos que también podrían recurrir. O sea, que el que padece de tiroides tiene que darse un seguimiento de por vida, aunque no esté en tratamiento. Igual que los pacientes que tienen nódulo de tiroides, que no los biopsiamos o los biopsiamos y están benignos, tienen que darse un seguimiento de por vida, aunque no tengan ningún tratamiento relacionado a ello. Doctor, ¿y el síndrome de Hashimoto? ¿Hay médicos que quizás consideran que no hay tratamiento para eso? ¿Sí hay tratamiento? Sí, no, el Hashimoto es la condición más común de hipotiroidismo y se trata reemplazando la hormona de tiroides. Uno diagnostica el hipotiroidismo, lo más común es Hashimoto, pues reemplaza la hormona tiroidea dependiendo del paciente, dependiendo de la edad, dependiendo del estado del paciente, las condiciones asociadas que tenga, si es una mujer o un hombre más joven, si es un hombre o una mujer de edad más avanzada o mujeres posmenopáusicas, para determinar entonces cuál es el tratamiento que se debe dar al inicio, en seguimiento y cuáles son los parámetros de hormona tiroidea, mayormente el TSH, que es lo que se sigue, adecuados para ese paciente individual. No es lo mismo tratar a una mujer, por ejemplo, que está en edad reproductiva, que quiere tener un embarazo, donde tenemos que tener los niveles de TSH un poco más bajos, que aquella mujer que está, me estoy poniendo la mujer que es un ejemplo, pero puede ocurrir en hombres, en niños, o aquella mujer que, por ejemplo, está en una etapa posmenopáusica, que su condición, su función de tiroidea normalmente va a estar más baja, pues los parámetros de TSH los podemos dejar un poco más altos. Claro, y eso porque... Para no sobretratar, perdona. Y estamos hablando de la mujer porque la mujer es la que... La que más común. La más común. La más común. Doctor, aparte de eso, la incidencia de cáncer de tiroides. Bueno, en los últimos años ha aumentado la incidencia de cáncer de tiroides, pero no es porque sea que haya aumentado la condición en la severidad, es que en realidad se diagnostican más temprano. Tenemos muchas modalidades de imágenes ahora. Que no existían hace 10 años, 15 años atrás. Sí, te voy a dar un ejemplo. Alguien tiene un problema en una de las carótidas o un dolor en el cuello y se le hace una imagen para evaluar, porque ahora están más accesibles. Y al tener esa imagen, hay veces que se encuentran muchos nódulos, lo que llaman incidentales, que los encontraste sin tenerlos que buscar. Hiciste una evaluación para otro síntoma o otra condición y encontraste un nódulo de tiroides incidental. Y por eso es que se han encontrado más nódulos y más cáncer de tiroides, pero muchos de ellos pequeños, que no tienen muchos problemas de metástasis, de morbilidad ni de mortalidad. ¿Eso significa que también con esa detección más temprana hemos logrado bajar las muertes por cáncer de tiroides? Sí, sí, el cáncer de tiroides, la mortalidad siempre ha sido baja. Siempre ha sido baja. De que haya aumentado los diagnósticos, todavía la mortalidad sigue bien baja, porque el tratamiento es bien efectivo. Siempre y cuando se haga un tratamiento adecuado, temprano, y con las personas indicadas, porque el tratamiento de cáncer de tiroides es multidisciplinario. Es un tratamiento que incluye al endocrinólogo, como especialista, el mismo médico primario, el cirujano, el citólogo, y todos nos reunimos para ver qué se va a hacer con ese paciente. De hecho, hay pacientes ahora que no necesitan cirugía. Hay pacientes que lo que necesitan es una cirugía parcial. Hay pacientes que no necesitan terapia de radioiodo adyuntiva a la cirugía. También el reemplazo de hormona tiroidea después de la cirugía, hay veces que es mucho más, menos dosis que lo que usábamos antes. Claro, pero lo cierto es, como hablaba con su colega la doctora Hernández, hay tratamientos y hay especialistas en Puerto Rico que dominan el tema y no hay por qué realmente pasar la vida por esta enfermedad crónica sin el tratamiento adecuado. Claro, tenemos en la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, la mayoría de los especialistas en endocrinología son parte de la sociedad. Estamos comprometidos a que la comunidad reciba el servicio. Tenemos en nuestra página, sppr.com, ahí tenemos información de todos los endocrinólogos que están ahora en la isla, ¿verdad? Y por regiones, usted entra a la región que usted vive y ahí va a entrar el endocrinólogo que está más cerca de usted con su dirección, con su teléfono y todo. Así hasta el Google Map lo tenemos ahí. Qué bien, bueno, y además por eso también ustedes hacen foros como el de hoy para continuar educando a la comunidad y en eso pues nos sentimos muy complacidos, ¿verdad? De poder ser socios en esta empresa, de poder educar tanto a los pacientes como a los médicos. Tanto para tiroides, tanto para diabetes en noviembre, en nuestras convenciones que tenemos, tanto que hacemos un en mayo, hacemos un en diciembre, para llegar al público, para llegar al médico, para llegar a los pacientes, a la comunidad, a las condiciones que nosotros tratamos que son bien comunes en nuestro país. Son bien comunes, la diabetes también es otro tema que tenemos que más adelante explorar. Muchísimas gracias al doctor José García Mateo, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología. Estaba al frente de la organización por dos años y ya le va a pasar el batón a la doctora Leticia Hernández. Muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por su sintonía. Continuamos con más de la revista de Medicina y Salud Pública. En ocasiones, a través de la revista de Medicina y Salud Pública, en el que dice Medicina y Salud Pública, en el que dice Medicina y Salud Pública, en el que dice Medicina y Salud Pública. Gracias por ver el video.